Yo soy Juan Gabriel y yo soy Miguel Abuelo Cuando quieras tú divertirte más Y bailar sin fin Yo seré un lugar Que te llevaré Y vas a bailar Vamos al Noa En una noche que Nunca olvidarás Quieres bailar esta noche Vamos al Noa Vamos al Noa Vamos al Noa Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre de repente Bailarás toda la noche Allí Este es un lugar de ambiente Donde todo es diferente Donde siempre de repente Bailarás toda la noche Allí Vamos al Noa Esta noche te invito a bailar Esta noche Bailarás toda la noche Vamos al Noa Vamos al Noa Quieres bailar esta noche Quieres sin耳 Que no Haga Ok Vamos al Noa 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 Vamos a bailar Vamos al Noa 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 Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a bailar